¡Viva! 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 Papi, ¿puedo entrar a los pioneros? Cuando la revolución deja de ser voluntaria y se convierte obligatoria, deja de ser revolución. Mi compadre, pero no podemos quedar aquí sentados y permitir que venga un régimen a imponerle su veneno a los niños de nosotros. Es peligroso hablar así. Pero escucha lo que tú estás diciendo, es peligroso hablar así en mi propia casa. ¿A dónde lo llevas? ¡A mí! ¡Ando, ando! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí!